Bien, continuando con la sección 4.3 sobre representación vectorial de la recta y el plano veamos el siguiente ejemplo En este caso nos están diciendo que dada una recta que pasa por el punto 3.2 cuyo vector director es 3.1 determina la distancia entre la recta L y el punto 1.4 Fíjense que este ejercicio es más simple que el anterior ya que la representación está en el plano porque son puntos en R2 En este caso lo primero que vamos a hacer es construirnos una recta perpendicular a L que pase por el punto 1.4 Una vez que tengamos esa recta vamos a buscar el punto de intersección entre L y la nueva recta que llamaremos L1 y ese punto luego buscaremos la distancia de ese punto a P y eso responde la interrogante de o la consigna de determinar la distancia entre la recta L y el punto dado Ok, llamaremos a B al vector director de la recta L1 que queremos construir y como ella va a ser perpendicular a L por ese motivo el producto interno entre a B y 3.1 debe ser igual a 0 Esto va a dar lugar a esta ecuación Entonces intuitivamente pensemos en un vector que satisfaga esta ecuación En este caso un vector que se nos ocurre es el 1-3 Fíjate, si A vale 1 y B vale menos 3 serían 3-3 De esta forma este señor fungiría como vector director para la recta L1 y pasaría por el punto 4 Así que la recta L1 vendría determinada por los XI tal que lambda por 1-3 más 1-4 sería su ecuación y ella es perpendicular a L Ahora bien hago el énfasis de que este escalar que está acá o este parámetro lambda es distinto a este parámetro lambda de acá Entonces yo les sugiero que o utilicen letras diferentes o llamen lambda 1 o lambda 2 Ahora vamos a buscar el punto de intersección entre ambas rectas Para eso buscaremos las ecuaciones paramétricas de L y la ecuación paramétrica de L1 respectivamente Este primer conjunto representa las ecuaciones paramétricas de L y estas las ecuaciones paramétricas de L1 Como estamos buscando un punto en común vamos a igualar componente a componente X con X ¿Verdad? Obtenemos esta ecuación Tenemos la primera ecuación E I con I Obtenemos esta segunda ecuación Por lo tanto de este sistema Es un sistema muy amigable porque fíjense que ya automáticamente da la casualidad de que se anulan Recuerden que aquí es donde es importante conocer los sistemas 2x2 ¿No? Ya sea igualación sustitución o reducción Entonces por reducción si hacemos la suma algebraica se anula lambda 2 y podemos despejar lambda 1 Ya con lambda 1 es suficiente Pero para explicar bien el ejercicio vamos a calcular lambda 2 también Sustituimos lambda 1 en la segunda ecuación obteniendo lambda 2 Entonces fíjense ¿Por qué yo decía que con lambda 1 es suficiente? Porque como esto representa las ecuaciones paramétricas de L Al sustituir lambda 1 yo obtengo el valor de X e I No necesito calcularla del otro Pero lo estoy haciendo en este momento para que vean que los resultados coinciden Mira este valor de X con este valor de X Este valor de I con este valor de I Porque eso es lo que queremos Queremos buscar el punto en común Lo cierto es que Q sería ese punto de intersección Para finalizar el ejercicio busquemos la distancia que hay entre P y Q Lo cual representará la distancia entre P y L Porque lo interesante es que al buscar el punto de intersección entre L y L1 Este Q representa la menor distancia que hay entre cualquier punto de la recta L hacia P Ok Entonces la menor distancia es PQ Por eso calculamos la distancia PQ Esa distancia haciendo los cálculos respectivos me da 4 raíz de 10 sobre 5 Quiere decir que la distancia entre el punto y la recta es de 4 raíz de 10 sobre 5 Bien Para finalizar vamos a analizar el siguiente ejemplo Fíjense que nos está dando la ecuación de un plano que por cierto vale decir que la notación por lo general internacionalmente cuando uno se refiere a un plano lo suele colocar como pi Si hay dos planos pi sub 1 y pi sub 2 etc. Al igual que si estoy hablando de rectas la llamo L, L1, L2 Así sucesivamente Lo cierto es que aquí me hablan de pi porque es un solo plano Determinar todos los puntos P tal vez que la distancia de P a pi es igual a 3 Fíjense que ese plano cuando pienso en todos los puntos P que están a distancia 3 del plano es como pensar en un plano paralelo a él Imagínense yo quiero que piense en un sistema ideal Imagínense que tienen una mesa y que la superficie de la mesa representa el plano Claro realmente no es así porque este plano no tiene inclinación pero supongamos que sea así Un plano de distancia 3 sería un plano paralelo a la mesa 3 unidades hacia arriba pero también un plano paralelo a ella a distancia 3 sería uno paralelo a ella pero 3 hacia abajo O sea que lo que nos están pidiendo es que construyamos un par de planos ¿verdad? Uno con la distancia 3 y uno con la distancia menos 3 O sea que difieran 3 unidades uno del otro En ese caso cuando digo uno del otro es el que estoy construyendo versus el que me dan ¿Ok? Y el otro que me vaya a construir con respecto al que me dan Nosotros vamos a construir con respecto a un sentido lo que tenga distancia 3 no a distancia menos 3 porque el proceso es anal De todas formas en el desarrollo del ejercicio yo le voy explicando donde está la variación De entrada construyamos un punto que satisfaga la ecuación del plano Intuitivamente si yo le doy el valor 1, 2 y 3 todo esto me da 18 y 18 menos 18 igual a 0 Ustedes van buscando el que cuadra En este caso 1, 2, 3 satisface la ecuación del plano Muy bien Teniendo este punto en cuenta ahora el vector normal del plano es 6, 3, 2 Quiere decir recuerden que el vector normal es perpendicular al plano Nosotros la forma ideal sería que este vector normal tuviese longitud 3 Es muy difícil que tenga longitud 3 De hecho si calculamos la magnitud le da longitud 7 Entonces ¿Qué es lo que vamos a hacer? Primero lo vamos a encoger a que tenga longitud 1 y después lo multiplicamos por 3 para que él se convierta en un vector de longitud 3 Vamos a ver Ese proceso de encoger de achicar o alargar es decir convertirlo en el vector unitario y se llama normalización Por eso decimos normalicemos dicho vector Como la magnitud es 7 sería 1 sobre 7 por M y me da este nuevo vector ¿Ok? O sea 6, 7 3, 7 2, 7 es un vector normal a este plano pero de longitud 1 Vamos a decir ¿Verdad? Fíjate si tiene longitud Ahora vamos a multiplicarlo por 3 ¿Qué significa esto? Que este vector de acá es normal al plano y tiene longitud 3 ¿Ok? Ahora tomemos un punto P X y Z que esté en la recta perpendicular a pi y que pase por P sub 0 Es decir este punto P va a estar en la recta que tiene la misma dirección del vector normal y va a pasar por P sub 0 ubicado a 3 unidades de pi quiere decir que P menos P sub 0 debe ser igual a 3 u porque fíjate que el vector u tiene longitud 1 si lo multiplico por 3 tiene longitud 3 y si este vector 3 u está en la misma dirección de la recta perpendicular a pi que pasa por P sub 0 se satisface esta ecuación de esta forma si despejo P estamos teniendo 3 u más P sub 0 o sea que al hacer esta operación esta suma este vector P que se obtiene que se obtiene que característica tiene está en la recta perpendicular a pi que pasa por P sub 0 pero también está en un plano ubicado a 3 unidades de pi a distancia 3 de pi por lo tanto él está en un nuevo plano que que va a cumplir la misma o va a tener el mismo vector normal que el plano pide ok quiere decir ah y que además su distancia con P sub 0 es 3 de hecho acá te lo pruebo quiere decir entonces que ese plano que me están pidiendo armar va a ser el siguiente va a estar formado por el mismo vector normal inicial el 632 y va a pasar por este punto o sea haciendo las operaciones respectivas este plano finalmente que característica tiene aquí están todos los puntos que están a distancia 3 de pi ok cualquiera acuérdate que el P sub 0 nosotros lo tomamos como un valor cualquiera que satisfaga la ecuación de pi donde estaría el otro plano el otro plano en lugar de ser 3u vamos a multiplicar esto por menos 1 sería de la forma menos 3u o sea que cuando trabajemos acá con este vector sería menos 18 7 menos 9 séptimo menos 6 séptimo y me va a generar otro P y a partir de este P busco la otra ecuación ¿lo ven? bueno de esta forma finalizamos la sección 4.3 y con ella la unidad 4 del programa y los invito a que sigan trabajando con los ejercicios propuestos de la guía didáctica 5 2 6 8 10 8 11 14